El Antipop Yo Estos tipos son bro Bocadores de carcajadas Como Seba Paoli Llorando pa' las cámaras de Canal 13 Todo bien si el tipo quiere su tajada De ganancia en la vida con boludeces Pero no me vengan a decir Que así es como el hip hop crece Solo gancho para tantos peces Muchos colados Sin pensamiento que repite lo que escucha En otro lado pa' agradar, para querer ser parte El que se siente perdido Porque ni en su casa le dan bolas A estos poobers confundidos Y salen a playa que son raperos Para que son traperos, para que son rockeros Para Al final que mierda sos compañero Sos un oportunista de la moda Un carroñero mente chata Ocurre que soy ocurrente y me juego las bolas Que hasta pensaste en fusionar con bachata Chata, chata, si buscas respeto Seguir como lo haces Vas a hacer un descanso hasta para mis nietos Se van a comer un par de niapis Quiere dar consejos de vida Con una programada por papi Sacan temas a rolete los muchachos Ninguna de esas mierdas tendría que haber sido Más que un bollo en el tacho A tu rancho no los cagues Porque solo tenés segunda no talento No divagues Si yo tuviese un estudio Esa mierda que escribí no la grabas ni aunque me pague Si yo tuviese un estudio Esa girada que escribí no la grabas ni aunque me pague No tengo los recursos Que Turbio siguió el cursón en el curso Y apenas alcanzó para papear Y le dio pan a los que no tienen dientes Y le dio micrófonos a los que no saben rapear No sé por qué propones Que te creamos que eso es andes Además esas pistas te quedan grandes Cámbiate del andel Rima sobre algo que se ajuste Más a vos como los chupines que te pone En la concha de tu madre Cámbiate de nacionalidad No sé unas veinte veces Soy hater veces me los huevos A usted se lo paja Por creerse que incendido lo de guacho Que no sabe ni hacerse la paja Mitique a los tomabinos Que a diferencia de usted Yo no asesino El orgullo de ser argentino Quiere ir afuera con mi bandera Está perfecto Pero para defenderla Como se debe empezar por rapear Con nuestro acento ¿Y qué? ¿Qué? 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 Guacho, ¿qué decís? Ahora todas hablan en inglés Enloquecidas Represento a Boel Spank Esnoquecí entonces Entiendo hermanado Con el término Wack MC Dame ese micrófono Y andate al mas Dame ese micrófono Te arranco los brazos No tenés idea De cómo tratar al instrumental Dame ese micrófono Lo estás usando mal Dame ese micrófono Y andate al mas Dame ese micrófono Te arranco los brazos No tenés idea De cómo tratar al instrumental Dame ese micrófono Lo estás usando mal Hey Pausando para la mierda